¿Qué tal amigos? Para CNR Canal 73 y Lánzate, me encuentro en Ensenada, Baja California y me encuentro en un fraccionamiento, un mal fraccionamiento, que es Puerta del Mar, quien fue construido por la empresa Fincamex. Ya hemos dado cuenta de un tema que tiene que ver con este derrumbe de este cerdo, donde están en peligro 400 casas, las que están aquí y otras que están en otra zona. Y voy a platicar ahorita con los vecinos que se encuentran aquí en esta parte. Les voy a pedir que se presenten. ¿Con quién tengo el gusto? María Lourdes y Cardi, mucho gusto. Gracias. Silvia Plasencia, tanto gusto. Ajá. ¿Y la damita? Imelda González. Adelante. Hay un tema importante que tiene que ver con su patrimonio. Hay un tema importante donde vemos que Fincamex y la autoridad correspondiente en las dependencias que están implicadas, llámese desarrollo urbano, protección civil, e incluso césped. ¿Qué es lo que está sucediendo? Veo que hay una obra aquí, vine hace meses, y veo que está, yo creo que incompleta, porque veo que hay una obra que todavía no termina ahí. Adelante. Sí. Bueno, como dije, yo soy vecina de la calle Mar Azul. Soy la presidenta del comité actual de esta calle. Estoy representando a 24 casas que estamos aquí. Tenemos la problemática de que esta calle tiene dos taluds, el talud de enfrente, el número tres, y el talud de atrás de nuestras casas, que es el número dos. Estos taluds, tenemos aquí un dictamen desde el 2013 de protección civil en el que lo declara una zona de riesgo. O sea, este documento está fechado con 2013 y está fechado por el gobierno del gobierno municipal, protección civil, y ¿quién lo está firmando? Acá está. A ver, hay una foto. Aquí está. Aquí está la zona. Nosotros estamos parados aquí. Director de protección civil es Julio Obregón, y estamos parados aquí nosotros, donde está mi dedo. Ajá. Y aquí está el derrumbe. Y esa es la zona. Acá atrás es la zona de riesgo que se... Y esa es la parte, que está en la parte posterior de estas casas que están aquí, y esa es la zona de riesgo. Se hizo este talud, pero aquí quedó incompleto. Sígame, perdón. Desde el 2013. Desde el 2013, en este dictamen. Hace diez años. Sí, hace diez años, en el que protección civil dice que allá, en esa zona debe haber un muro de contención. Entonces, ya pasó todo este tiempo, no se ha hecho nada. Actualmente está hasta más deslavado, están las piedras expuestas. Medio atendieron ese y el otro no. El otro, nada lo atendieron a pesar de esto. Ajá. Este talud, ese es el número tres, también como usted puede ver, la pendiente está muy inclinado. O sea, el reposo del talud está muy perpendicular. Entonces, tenemos un dictamen del 2015, en el que... Ese dictamen dice que aquí debe haber un muro de contención desde... Usted ve las piedras desde la entrada, llegan hasta donde está el pino. Ajá. Aquí empieza tierra, entonces debe haber un muro de contención desde allá. Todo esto... Como esta parte que está aquí. Ajá. O sea, ¿no lo hicieron completo este muro de contención? No, no, no. Este muro de contención, nada más es un parche. Ajá. De la zona que se derrumbó este año en marzo, el 5 de marzo. Eso lo que estoy viendo ahí es tierra. Es pura tierra, tierra. Entonces, estuvimos luchando para que se nos hiciera ese muro de contención y lo único que obtuvimos fue, por parte de la constructora Fincamex, fue que se pusiera esa malla ciclónica. Esta de aquí. Esta de aquí no sirve para evitar que caigan las piedras, porque caían las piedras, llegaban hasta la calle, pasaban destrozos en las banquetas, en los carros, en las personas que iban pasando. Entonces, lo único que hicieron fue poner esa malla y nunca quisieron poner nuestro, lo que se requería. Lo que es esta parte que pusieron aquí, que es este muro de contención que estamos viendo aquí, pero no está completo, no está completo esa parte. Sí. Entonces, lo hicieron hasta que se presentó un derrumbe en marzo. A pesar de haber un dictamen desde el 2013. Ajá. Omitieron hacer lo que se debió haber hecho hasta que se derrumbó. No exigió el ayuntamiento el cumplimiento del dictamen. No, no exigió. Entonces, hasta que se presentó la desgracia esa, afortunadamente no hubo pérdida de vidas, pero pudo haber, si hubiera habido algún niño jugando en la banqueta, cualquier persona pasando. Entonces, entonces, sí, ya vinieron, se pusieron a construir. ¿Hubo una supervisión? No, no, es lo que queremos denunciar y exigir que en ningún momento las autoridades brillaron por su ausencia durante todo el proceso de construcción del muro. A pesar de que hubo reuniones, que se dijeron en las reuniones, qué resultado hubo, quién se comprometió. Tuvimos una reunión en las oficinas del Palacio Municipal en marzo con la coordinadora de gabinete, Norma Elvia. Martínez, Elvia Martínez. Ajá. Y el licenciado Best. Rubén Best, es el secretario del ayuntamiento. Sí. Entonces, ellos estuvieron presentes en esa reunión, nos prometieron que iban a hacer que la constructora nos hiciera, nos hiciera reparación, nos estabilizar el talud, y hiciera lo que correspondía. Pero no concluyó, porque todavía vemos que todo esto está con una malla ahí. O sea, nunca vinieron a ninguna autoridad del gobierno a supervisar la obra, ni antes, ni durante, ni después. Entonces, nos hicieron este parche únicamente, como usted puede observar, nada más en esta área. O sea, quedó parte del talud que no está... Sí, como unos 30 metros, 40 metros más. Ajá, no está reparado de este lado, ni de aquel lado. O sea, que nada más en esa parte, todo lo demás no. Sí, todo lo demás no. O sea, nosotros no sabemos ni siquiera si está bien hecho, si aparte si representa otro riesgo para nosotros que ahora se nos venga este talud, este parche que nos hicieron encima, ajá, provocándonos más riesgo para la población. Así es. Si me permite también igual algo más que quiera comentar. Tenemos, en esta calle ha habido, en todos estos años, el antecedente de tres derrumbes. Hubo un derrumbe, el de atrás, el que originó que Julio Obregón dictaminara zona de riesgo. Hace diez, ahorita es el actual director de protección civil. Ahorita es el actual, ajá. Y tuvimos ese derrumbe. También tuvimos otro derrumbe al final de esta calle. Es una calle cerrada y al final hay una barda. Esa barda también se derrumbó. Fue en el año... ¿Dos mil diecisiete? Dos mil diecisiete. Ajá. Se derrumbó. Ahorita esta barda está inestable. Es la barda que delimita esta zona. Es el aproximamiento con otra colonia. Ajá. Ahorita terminamos esta transmisión para ladarme aquí, o está muy lejos, o para igual... Caminando, sí. Se ha retirado. Ok, terminamos y nos vamos para allá. Ok. Sí. Entonces, nosotros estamos pidiendo a las autoridades que nos estabilicen los talus de estas calles. Ajá. Este, no estamos pidiendo nada que no esté dentro de sus funciones, dentro de sus obligaciones para, este... O sea, su seguridad y su patrimonio. Sí, exactamente, exactamente. Ajá. Este, las autoridades han sido sumamente omisas, insensibles, este, en no, en no, desde que no supervisan a la constructora, este, desde que no vienen, no se presentan a las juntas, nos mandan, no hay, nos mandan a sus representantes, la, como la, en el caso de la coordinadora de gabinete, no hemos vuelto a tener contacto con ella, nada más en marzo, y ya no la hemos vuelto a ver para nada, únicamente por medio del asesor de ella, que es el licenciado Fabián. Ajá. De manera muy informal, no hemos tenido contacto con él, los, los vecinos de la calle, el foco rojo de este fraccionamiento, que es zona de riesgo por, contaminada por protección civil, como que nos sacan la vuelta, entonces... No asumen su responsabilidad. No asumen su responsabilidad, no nos dan la cara, a pesar de que nosotros hemos mandado oficios, eh, para que se nos notifique cualquier, cualquier cosa de... en relación... ¿Relativo a eso? Ajá. Sí, ajá. Ajá. No, se nos, se nos ignora, este, entonces nosotros estamos pidiendo nada más eso, que se nos estabilicen los taluds, este, que son este talud. El, el dos, que es el otro... El talud dos, y la barda perimetral allá... Que está al fondo. Que está, que está inestable. Correcto. Ajá. Ok. Ya lo demás, pues son cosas que sí se tienen que hacer, pero son cosas menores. Lo, lo importante, lo importante es eso, que den seguridad... Sí. Con una correcta construcción de los taluds. Sí. Y la barda. Sí. Ok. Gracias. Ahorita está aquí la licenciada Sicardi, si me lo permite, también igual. Bueno, ahora sí que, desgraciadamente, aparte de todas las irregularidades que ya he hecho o he dado a conocer al ayuntamiento, me tocó vivir en esta calle. Ok. En donde... ¿Soy residente de aquí? Yo soy residente de esta calle. Ajá. En donde aquí está un escrito dirigido al secretario general del ayuntamiento, Rubén Béz. Ajá. Al subsecretario, Iván Barbosa. Ajá. Aquí está otro escrito dirigido a la coordinadora general de gabinete, a su asesor jurídico. Y hay dos escritos más dirigidos al presidente municipal del mes de marzo. Así como dijo nuestra representante del comité, se ha hecho caso omiso. Y el último escrito que firmó la licenciada Norma Elvia decía que se van a pavimentar las calles. Yo les pregunto, ¿de qué sirve que se pavimente una calle si se nos van a caer las casas? Si no hay seguridad en los taludes. No hay seguridad en los taludes. Lo saben con dictámenes hechos por nuestro propio dinero, porque nosotros pagamos para que se se hagan dictámenes. ¿Quieren dictámenes ustedes ahí? Tenemos dos dictámenes, uno en el 2015 y uno en el 2016. ¿Y qué dicen estos dictámenes? Que se va a caer. Que se va a caer. Ajá. Y se esperaron hasta que se cayera. En la barda que está al final de la calle, se dijo que se iba a caer en el dictamen que pagamos y se cayó. Entonces, ¿qué están esperando? Entonces, están más preocupados por qué van a hacer políticamente que en venir a arreglar las cosas que nosotros, que es nuestro patrimonio. Nosotros no queremos afectar a nadie en lo particular. No se trata ni de igualdad de género, ni de equidad de género, ni de política. Aquí nadie habla de política. Son nuestras viviendas y nuestro patrimonio, porque eso es lo único que tenemos. Y el secretario general del ayuntamiento, Rubén Vez, en lo personal a mí, me dijo que se iba a parar la obra del Sausal de Fincamex hasta que no se nos arreglara. Fue mentira. Y lo digo de frente. Entonces, ¿cómo es posible que este fraccionamiento no se le ha entregado al ayuntamiento? Cuando el decreto dice que son tres meses, noventa días para entregar, y no se entregó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más de once años. El dictamen que nuestra presidenta dijo, o ahorita les enseñó, es de enero del veintitrés. En enero del veinticuatro son once años que han pasado cuántas administraciones. Se supone que estamos en la cuarta transformación. Se supone que ahorita es el cambio. Les pedimos que haya cambio. Yo le pregunto a la licenciada Norma Elvia Martínez, que ella tiene sus aspiraciones políticas. ¿Cómo está pidiendo una aspiración política si no está remediándolo de una cuadra? Así de fácil. No puede con una cuadra, va a poder con toda una diputación. Yo soy mujer y no tengo nada en contra de ella, ni nada en contra de sus derechos políticos. Pero ella no ha hecho nada por nuestras casas. Como servidora pública. Como servidora pública. Y también le pido a Elizabeth Muñoz Huerta, que también tiene copia de cada uno. Ella es la síndico municipal. Se supone que ella está para venir a supervisar. Es la síndico procuradora que se supone debe procurar justicia. Exactamente, y acaba de poner 17 alineamientos de las obras públicas. ¿Modificaciones o...? Se supone que dijo ella para mejoramiento de supervisión. En ningún momento ha venido a supervisar esa calle. Entonces, ¿qué van a esperar? Como sindicatura municipal. Como sindicatura municipal. Como ciudadanos que somos. O sea, ¿en qué momento se nos va a hacer caso? ¿Han venido después de que se presentó todo eso? No han venido. Aquí, amigos, está aquí lo que está comentando. Sindicatura municipal, una página. Y ahí habla precisamente de eso. De eso y de lo de los manual de supervisión. ¿Qué supervisa? No hay tal supervisión. No hay supervisión. No hay supervisión. O sea, está muy bonita la publicación, pero en los hechos no hay nada. No hay nada. No hay nada con la coordinadora de gabinete. No hay nada con el secretario general del ayuntamiento. No hay nada con el subsecretario Barbabosa. Y no hay nada con el presidente municipal que desde marzo tiene dos escritos de parte de nosotros. ¿Qué esperan? Que nos arreglen nada más. Que cómo le están permitiendo a una constructora que siga haciendo otro fraccionamiento cuando no tienen... Que ya de hecho ya hubo una explosión por... De gas, ¿no? Entonces... Por la mala construcción de las tuberías. Nunca tienen la responsabilidad Fincamex. Casualmente nunca tienen la responsabilidad Fincamex. Entonces, desde mi punto de vista, si a Fincamex le exigen, Fincamex hace lo que tiene que hacer. Yo no tengo nada en contra de la constructora porque los responsables de supervisar a la constructora es el ayuntamiento. Y si el ayuntamiento permitió que los vecinos se ampliaran, digo, aquí atrás está el ayuntamiento. Ni modo que no pasen los inspectores y no vieran que se estaban ampliando. Ellos tácitamente aceptaron esas ampliaciones. ¿Cómo y por qué? No lo sé. Pero entonces ahora que no quieran decir que son las ampliaciones. Es la irresponsabilidad del municipio dejar que se ampliaran. Y ahora de no construir y no supervisar. Esto es un elefante blanco que no sabemos si nos va a caer encima. Porque no tenemos ningún dictamen del ayuntamiento. Nada. No han hecho nada. Muy amable. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Termino la transmisión aquí y nos dirigimos para allá. ¿Les parece? Nos parece. Gracias. Bueno, ahí lo están escuchando, amigos. Muy clara la denuncia pública, a la opinión pública, por parte de la presidenta del comité de vecinos de esta calle Mar Azul, en el fraccionamiento Puerta del Mar, en Ensenada, Baja, California. Y pues así, así están. Y me llama la atención porque yo recuerdo que, pues sí, ya le pusieron el asfalto, pusieron lo de la tubería, sus alcantarillas o sus tapas de la tubería. Pero vea usted esta parte. Vea, vea aquí esto, miren. Ahí está. Aquí lo, aquí les puedo yo demostrar. Yo aquí lo puedo quitar. Imagínese lo que hace el agua y allá también. Y esto, esto, pues, ¿cómo usted le puede llamar? Simplemente, pues, un fraude porque te venden algo donde no tienes la seguridad. Y se supone que hay un dictamen desde el 2013. Para CNR Canal 73, Jorge Díaz, gracias a todos. Ahorita nos vamos a terminar esta transmisión y me voy a dirigir al otro punto que hicieron referencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!